Fíjense ustedes, apareció el señor Pansi, este muy orondo, muy dueño del mundo, a poder su tercer sistema y lo primero que hace doña Amalia Pando, tremenda periodista Amalia Pando, con Roxana Lizárraga a su lado. Hacen un programanga en la ciudad de La Paz, cabildeo, y en una muestra de apertura democrática, lo entrevistan por supuesto a quien en este momento parece ser la gran figura excluyente de la política, de lo que podemos hablar también, a don Carlos Diego de Mesa, Gisbert. Y resulta que las echan porque dicen que no es democrático, no es democrático que entrevistar a un político. ¿Y por qué tenés que tener dos candidatos si los otros no quieren ir? Pero además, primero se entrevista a uno, después a otro, después a otro, después a otro, porque la gente vaya conociendo. Pero Pansi es parte, parte de ese pasado. Susana el día de ayer decía, yo tengo mucho respeto por él, por no sé cuánto, y a mí nunca me gustó, lo he dicho. Pero no voy a discutir con Susana si es bueno o es malo, Pansi, ella tiene su criterio y yo el mío. Pero ahí está la muestra de que no es sólo el gobierno nacional el que tiene pose totalitarias, también es el señor Pansi. Eso queda como una deuda de democracia. Pero en fin, vamos al corte y ahorita venimos. Vale. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!